Este mango se llama Basignac, viene de la isla Martinique en el Caribe. Parece que es una isla francesa, pero lo curioso de este mango es que lo más importante es que dicen que cuando ya está muy maduro se cae al piso y tiene manchitas así negras de varios colores y es tan dulce, tan dulce que se fermenta y entonces ahí se hace un poco de licor en el mismo mango y cuando te lo estás comiendo sabe a alcohol, así que es un daiquiri de mango le voy a poner mango de aiquiri y les encanta en la isla les fascina dicen que es de todos los que tienen el que más les guste pero lo chistoso de estos mangos es que ya así como lo ven ya tiene como un mes y medio y sigue igual lo que me gusta es que ya que está al regán del árbol creo que puedo esperar y venir y cortarlos cuando yo quiera y voy a tener una temporada muy larga de mango con muchos mangos bueno todavía no lo pruebo pero ya que los pruebe les voy a decir this is the basiñac mango from martinique island and they're curious about this one is that it's very sweet so the sweetness fermenting to the mango and get some alcohol inside so like a mango daiquiri they really love it you can google it it's called basiñac mango but this mango has been here for like two months and we're almost in october so in the future maybe i can get them there until december and pick one by one so i have a really long mango season good